Bienvenidos, mi nombre es Julien Grimes y en este caso me voy a mostrar las noticias de la semana. Vamos a ver las noticias de Dota y lo que está pasando. Realmente está el receso de Navidad, así que no va a haber grandes noticias porque los equipos profesionales de todos los que es el hemisferio norte-occidental, no oriental, están en receso por las fiestas. Aparte de eso, felices fiestas. Observación al margen, no voy a hacer justamente la repartija o el sorteo de Inmortal. No por lo menos esta semana porque la máquina se me fue a la B. Es una máquina, así que estoy grabando con otra máquina y vamos a ver qué puedo hacer respecto. O sea, perdí material que usaba para poder hacer cosas. Así que vamos a tratar de identificar y seguir las noticias. Cambios de equipos. Realmente para subrayar hubo pocos cambios de equipos. Pero lo que sí me interesa mostrar es cambios de equipos con respecto a Gambit y Sport. Hay dos. Uno, Immersion dejó justamente espada y entró en Gambit y Sport. Y FNG dejó Team Spirit y entró en Gambit y Sport. Sí, en nuestro último tiempo está teniendo una situación de mierda, seamos sinceros. No están sacando grandes los valores y parece que se olvidaron de cómo jugar Dota. Recordemos que en Dota 1 tenía muchísima presencia. Pero puede ser producto de que Dota 2, con respecto a Dota 1, es algo un poco más grande. Y encima los premios atraen a más gente y seguramente se hizo mucho más profesional. Pupi lo dijo. Año a año cada vez es más difícil llegar a la internacional. Año a año cada vez es más difícil la competencia. Así que es de esperarse que por ahí tenga esa situación. Sí, Rusia. Bien. Obviamente como justamente los chinos no tienen problema por la Navidad y el Año Nuevo, siguen jugando los torneos. El torneo que se está jugando es el MDL Macau 2019 de China, las calificatorias abiertas. ¿Qué significa esto? Mars es una empresa de medios muy importante dentro de lo que es China y hace unas calificatorias abiertas con una escalada. Para poder acceder al torneo de MDL, el Macau. Es muy importante habitualmente este tipo de eventos. No está dentro de la DPC y está bueno ver eventos de estas características. Están jugando fuera de la DPC sobre todo para poder ver otro nivel de contenidos con respecto a lo que es eSport. Acá tenemos justamente el Macau, la MDL 2019. Se juega del 20 de Enero al 24 de Enero. Así que por ahora están las calificatorias. Después de las calificatorias faltan Invites todavía, que son 3 resolver. y estén atentos a esto debido a que va a tener un peso bastante importante dentro de lo que es eSport. Ahora, algo importante dentro de la DPC son la menor y la mayor. La menor, recordemos, es un torneo de categoría B. No quiero decir categoría B. En realidad corren simultáneamente las dos calificatorias, la de las major y de las minor. Quien no se califica para la major, puede correr la calificatoria para las menores. Y de la menor, el ganador puede entrar a mayor. ¿Cuál es la diferencia? La guita. La guita y los puntos de DPC. Las major es un torneo que da muchísimos, muchísimos puntos. Es más, posiciones del cuarto al sexto dan la misma cantidad de puntos que el primer puesto. La cantidad de puntos de la DPC son los que van a terminar para que entren en el Internacional. Ahora en junio o julio sería más o menos que se realicen los puntos. Así que faltan 6 meses para que terminen de ver quiénes se van a calificar actualmente para el Internacional. Recuerden que las calificatorias, no va a haber calificatorias para el Internacional, creo que este año. Por lo que tengo entendido y por lo que leí. Simplemente va a ser a puntos. Van a acomodar el que tenga menos puntos, menos puntos. Y el grupo de equipos que correspondan, creo que son 16 equipos para el Internacional, son los que se van a participar. Así que es bastante importante. Veamos los equipos que van a jugar en la minor el 9 de enero al 13 de enero. Prestan atención, va a ser buen nivel 720. Esta versión es una violencia rara y vamos a hablar eso al final del video. Oji, Ninja en Pijamas, Team Team, Playmaker, Gambitie Sport, Bumide, King Gaming y Home. Estos son los equipos que se calificaron para la menor. El ganador de estos se lleva 125 mil dólares y 120 puntos desde la DPC. La Major de John King se juega posterior a la menor y va del 19 de enero al 27 de enero. Más importante obviamente porque los nombres son más violentos y es un evento mucho más grande. Se juega por 350 mil dólares y 4.950 puntos. Fíjense la diferencia de puntos, es mucha. Los equipos son Secret, Liquid, Alianza, NoPangoliver, V2Pro, Aster, BC Gaming, LGD, Fanatic, TNC, Storm, Power Gaming, Eviginium, Peng Gaming, Thunder Predator y el que gane en la menor. Thunder Predator y el equipo de Gambitie Sport van a hacer un cambio. De Thunder Predator no entiendo como Heimari se fue. Tienen que estar las cosas muy mal para que un jugador no quiera participar en una menor. Las cosas en el equipo tienen que estar extremadamente mal. Así que vamos a ver que informa Thunder Predator de que jugador va a estar dentro de este grupo. Así que recordemos que Thunder Predator llegó a la Major simplemente porque un equipo fue descalificado. Porque no era un equipo sudamericano que jugó en escalificatores sudamericanas por toda la que el quilombo que hizo PPD. Entonces llegaron por un camino medio raro, aunque habían quedado justamente debajo de ellos. Y encima perdieron a un jugador. Así que vamos a ver cómo pueden desempeñarse. Igual fíjense el punto, 120 puntos. Del noveno al 12 son 150 puntos. Son más puntos que el ganador de la menor. Así que esto va a significar mucho para Thunder Predator como organización. Esperemos que como organización no pierda jugadores. Noticias con respecto a Dota y algo que a mí me gusta mucho. Valve es una empresa muy rara. Desde que la conozco, desde el 98 para acá. Todo lo que ha sacado ha sido productos extremadamente raros y fuera de serie. Son tipos muy muy raros. La empresa es muy muy rara y es muy particular. Justamente con un dueño muy particular. Valve tiene un equipo que hace documentales y películas documentales dentro de su grupo y su empresa. ¿Qué significa esto? Tiene cineastas dentro. Y últimamente en estos últimos años estos cineastas y estos tipos que son de Hollywood extremadamente grosos. Y que hacen muy buenos documentales y a muy buen nivel. Están haciendo lo que se llama True Sight. Que sería un documental con respecto al TI a los jugadores de Dota. Y a su vez antes hicieron el free to play y otros tipos de eventos y otros tipos de documentales para promocionar. O en su efecto hacer contenido para poder informar sobre ciertos temas. Bueno, el de este año se va a liberar el 15 de enero. Y va a haber una premiere en vivo donde van a poder participar. Al parecer Ouji también está invitado. Y otros tipos que van a mostrarles el documental del TI que ganó Ouji. Va a ser muy grande, muy importante y les recomiendo ver este tipo de videos. Siempre están traducidos. Habitualmente los suben a YouTube. La traducción tienen que usar la traducción o el traductor interno de YouTube. O sea, el programa que les muestre los subtítulos. Y si no vieron los de los años anteriores, siéntense y véanlos. Tienen muy buen nivel. Son muy lindos y están muy bien hechos. Así que el 15 de enero tenemos esto para ver. Y bienvenidos. Ahora, veamos de la 27-20. ¿Qué es lo que está pasando en todo esto? Yo habitualmente, después de un periodo de tiempo, cuando veo que salen parches, salen parches. Y dejan de salir parches. O sea, por suerte, en estas vacaciones o este periodo de tiempo de las navidades, no va a haber parches. Así que tenemos la posibilidad de ver cuáles son los impactos. Y algo de lo más interesante. No solo es el impacto inmediato. Sobre todo cuando vos haces cambios chiquitos de un segundo. Sí, son cambios chiquitos. Pero cuando le pegas a la escuadra y la moves tanto como lo que pasó en 7-20. Que vienen sacando parche tras parche para tratar de acomodarlo. Bueno, vas a ver cambios importantes seguramente en los primeros días. Después se va a acomodar y después volverá a flotar algunas cosas. ¿Qué es lo que va a flotar? Van a ser esos personajes donde la build o el cambio fue tan grande. Que cambió sustancialmente como se jugaba el personaje. Y es necesario que alguien haga ingeniería de Dota. Sería que descubra una build y una forma de construir un personaje. Entonces, en estas últimas semanas, o esta última semana. Estuve viendo, gracias a que hace mucho tiempo no se ha ningún parche. Cómo es que esta ingeniería se fue acomodando. Recordemos que si un personaje está muy bien. Es muy probable que su contrapartida, o sea, su counter pick. Empieza a subir en winrate. Y a su vez sea más piqueado. Bueno, dentro de los personajes hay varios que se están moviendo. Obviamente tenemos a Mepo en un 50%. Esto significa que en manos de un buen jugador seguramente está en un 60-70%. Hay que tener eso en cuenta. Y justamente otra que me gusta marcar es el Lone Druid. El Lone Druid es otro de esos personajes que si lo ves con buen winrate. Significa inexorablemente que el personaje va a estar ensuciado por bajos niveles de MMR. Sobre todo en esta estadística. Es un personaje que bajó el pick rate, pero su winrate incrementó en un 1%. No es un gran número, pero claramente está indicando que se está desarrollando en un grupo una build en particular que debe estar funcionando. Les recomiendo lo más probable que en esta semana o en la próxima trate de hacer algún video o algo de contenido con respecto a esto. A esos personajes que están ahí y están desarrollando ideas nuevas alrededor de alguna build o algo en particular. Traten de mirar cada tanto cada semana a ver cuáles son los que están. Empezarán a ser primero quiénes son los más piqueados. Porque eso está bueno para saber qué es lo que más se mueve dentro de tu grupo y saber cómo contrarrestar esto. En la parte de tendencia de Dota Buff es Slay. Y después ver cuáles son los cambios, sobre todo en la época en que no salió ningún parche, quién cambió. Quién subió más, quién subió menos. Así que en esta semana voy a tratar de ver si puedo hacer algo. Bien, en lo que respecta al sorteo, disculpen, no puedo hacerlo. Vamos a ver si puedo resolver lo de la máquina. Si no, grabo con esta. Recuerden suscribirse, comentar, dedos para arriba, dedos para abajo. Nos estamos viendo y hasta luego.